La ya clásica ceremonia protocolaria que se realiza antes de cada partido de Liga MX es conocida por toda la afición del fútbol mexicano, pero ahora nos damos cuenta de que esa imagen de los niños entregando el balón a los árbitros y capitanes de ambos equipos que se enfrentan puede causar una euforia mayor a la esperada. Así lo demostró Diego, un niño que se volvió viral al aparecer en un video en el que está escuchando con una tablet el himno de la Liga MX, mientras ensaya la característica frase Juega Limpio, Siente Tu Liga Juega Limpio, Siente Tu Liga Al final del video se nota que el chico no sabía que era grabado y luce un tanto avergonzado, pero la Liga MX no opinó lo mismo y pidió ayuda en redes sociales para encontrar al niño, lo cual se logró muy pronto. La máxima competencia futbolística en México se unió con el recién ascendido Atlético de San Luis para contactar a Diego y sorprenderlo. Te tengo una sorpresa de parte de todo el equipo, ¿ok? ¿Estás listo? Sí. Bueno, queremos invitarte a que vengas al partido de Pumas en la primera jornada con nosotros, que nos acompañes y que nos estés apoyando desde la tribuna. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Sí? Oye, pero no solo vas a estar en la tribuna, ¿eh? Antes vas a estar de embajador, tú vas a ser quien nos entregue el balón para iniciar el partido. ¿Cómo ves? ¡Oh, gracias! Todo gracias a las redes sociales. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. Suscríbete. Suscríbete. Gracias.